Se encuentra con nosotros la abogada Jennifer Rivera y muchísimas gracias por supuesto a todas las personas que ya continúan con nosotros y que ya se pusieron cómodos para estar en este tema que está bien interesante. Muy buenos días abogada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, Lovely, contenta de estar nuevamente en casita para compartir con ustedes un tema interesante. Como les decía Lovely, hoy vamos a hablar de la matrícula. Así es, Memo, escucha muy bien. Y todas las personas en casa que tienen un vehículo, escuchen porque pues hoy vamos a ver en qué mes nos toca pagar y también cuánto nos toca pagar en el próximo pago, ¿no? Correcto. Es muy sencillo, así como vimos el año pasado que existe un portal web a donde nos va, nos describe, ¿verdad? El concepto que vamos a pagar por matrícula. Igual hubo un cambio, como lo mencionábamos a inicio de año, ahora el registro vehicular ya no lo lleva la dirección ejecutiva de ingresos sino que lo lleva el Instituto de la Propiedad. Y es justamente a la página del Instituto de la Propiedad a donde los invito que ingresemos para enseñarles a dónde vamos a consultar, Lovely, cuánto es nuestra tasa vehicular anual. Ahí estamos viendo la página. Ahí estamos viendo la página. Usted puede ver que es www.ip.gov.hn. Esa es la página principal del Instituto de la Propiedad. Y justo aquí abajito usted puede ver que hay un enlace que nos dice consulta de tasa vehicular. Ahí vamos a entrar. Primero vamos a verificar en qué mes nos toca. En la página principal del IP vamos a ver que está el pago de tasa única anual vehicular y ahí va describiendo conforme los meses qué terminación es la que vamos a pagar. En el mes de julio se pagan las placas con terminación 0 y 1, agosto, 2 y 3, septiembre, 4 y 5, octubre, 6 y 7 y noviembre, 8 y 9. Todo lo que son motocicletas, racers, remolques y otros vehículos o exentos se pagan en diciembre. Ahora, ¿cuánto nos toca pagar, Lovely? Como les dijimos, vamos a entrar a la página principal y vamos a darle clic al enlace que dice consulta de tasa vehicular. Abogada, en este momento si yo le doy un número de placa usted me podría decir cuánto tengo que pagar, ¿no? Sí. Así que le invitamos a la gente que si no sabe, nos pegue una llamadita, nos llame y nos diga, bueno, esta es mi placa. Nosotros automáticamente aquí vamos a ver cuánto le toca pagar si es que usted no está 100% seguro que funcione para que veamos que sí es. Es correcto, aquí en la parte donde dice placa, ponemos el número de placa y le damos consultar, nos va a dar el resultado de la búsqueda y nos dice para empezar características del vehículo como ser la marca y el color para que estemos nosotros seguros que se trata del vehículo que deseamos consultar y la descripción de la tasa vehicular, que en este caso son 1.200 lempiras, la tasa municipal que eso lo pagan todas las personas y eso va a depender de cuánto es la tasa municipal en su domicilio. Por ejemplo, si yo vivo en San Pedro Sula, mi tasa municipal es 250, para alguien que vive en Tegucigalpa es diferente, para el que vive en Choloma es distinto. Bueno, abogada, y también vemos aquí una otra cantidad, ¿qué es contribución del siglo XXI? Ok, eso es de mucha importancia para los sanpedranos, sabemos que estamos viendo en la ciudad varias construcciones, ¿verdad? Hay varias modificaciones en los bulevares y demás y el pago de ese préstamo, que si mal no recuerdo conforme los rótulos lo hizo el BID, se hace por medio de este pago. O sea, esta contribución siglo XXI son los proyectos denominados siglo XXI, que son los puentes, las modificaciones en los bulevares. O sea que por cada ciudad también es diferente. Claro, o sea, esto lo pagamos los sanpedranos, la contribución siglo XXI únicamente la vamos a pagar los sanpedranos en las personas que tienen su domicilio en otros lugares, que tienen sus vehículos y su domicilio fiscal en otro lugar, no van a encontrar ese recargo. Esa contribución siglo XXI es únicamente para los sanpedranos. También vamos a ver acá si existe alguna multa o algún reparo municipal, ¿verdad? Si existe algún reparo vehicular porque no hemos pagado anteriormente. Exacto, entonces ahí lo vamos a ver detalladito todo y aquí nos dice el total a pagar. Eso lo puede verificar usted desde su celular, lo puede verificar en computadora o donde guste para que cuando usted vaya al banco ya sepa cuánto le va a tocar pagar. Lo importante es saber usar el portal porque así solo ingresamos a ciertas pestañas y automáticamente nos sale cuánto tenemos que pagar y ya no tenemos que pagar. Hay otro asunto muy interesante, si al ingresar usted aquí el número de placa de su auto o de un auto que usted quiera adquirir, por ejemplo, para verificar si está en orden, que lo hayan pagado, que todo esté en orden y le sale error en la consulta. Eso significa que el vehículo está bloqueado, puede ser por propietario no definido, o sea que la persona en su momento no registró algún traspaso o puede ser también porque existe algún embargo sobre el vehículo. Entonces es importante que si usted está en proceso de adquirir un auto, también verifique el estado de ese vehículo en cuanto a las obligaciones fiscales. Qué bueno esta, lo que nos decía abogada, porque nos damos cuenta si realmente nos va a ir bien aquí en este vehículo. Sí, sí, tuvimos hace poquito una consulta de una persona muy cercana y me decía, fíjate que yo compré este carro y ahora me sale con que debe 11 mil empiras. Y yo le dije, ¿por qué? Ah, ok, vamos a ver, ya ingresamos, le digo, mira, la persona que te lo vendió no había pagado matrícula de dos periodos anteriores. Entonces es muy importante que igual si usted va a adquirir un carro, verifique que esté al día. Abogada, nos consultan que cuándo toca pagar la terminación 5, si podemos regresar. Claro que sí, en la página principal, la terminación 5 es en septiembre, tenemos hasta septiembre. O sea que próximamente tiene que guardar ese dinerito porque le toca pagar. Sí, y eso nos ayuda también como a programarnos, Logli. El presupuesto. El presupuesto, correcto, o sea, si yo sé que me toca en octubre y me toca pagar 2 mil empiras, mire tranquilo, 500, 500, 500. Así es. Ya va a tener su dinero para su matrícula, no hay problema. Qué importante, aquí en el portal no podemos hacer pagos, no, todavía no. No, 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 los pagos generalmente se hacen en todo el sistema. Exacto, en el banco. Hay ciertos bancos que permiten hacer el pago en línea. Usted imprime un comprobante temporal y con ese comprobante va al banco a reclamar la boleta. Yo prefiero, sinceramente, hacerlo directamente en el banco porque de todas maneras tenemos que ir a reclamar la boleta de circulación. Así es. Otro aspecto muy interesante, Logli, es que el Instituto de la Propiedad ha lanzado una nueva boleta que tiene ciertas modificaciones, pero las personas que en julio ya habían pagado su matrícula no tienen problema de utilizar la boleta anterior porque se estaba agotando la papelería que la DEI heredó. Le heredó, por así decirlo, al Instituto de la Propiedad. No tienen ningún problema si usted ya hizo el pago de su matrícula y anda circulando con una boleta con el diseño o el formato anterior. Así es. La nueva boleta entró en vigencia y está siendo distribuida a partir del 18 de julio, entonces esto es completamente nuevo. Hay que tomar en cuenta, entonces, recuerde que nuevamente el sitio web para que la gente pueda saber cuándo le toca pagar. Es www.ip.gov.hn. Así es, muchísimas gracias, abogada, por estar con nosotros, recordándole a la gente siempre que puede hacer sus consultas en la página de Facebook, sube, ¿no, abogada? Claro que sí, abogada Jennifer Rivera, muy agradecida con todos los televidentes que semana a semana nos escriben. Así es, muchísimas gracias, abogada, esperamos tenerla el próximo miércoles con nosotros y en este momento nos vamos ya con Jocelyn. ¡Gracias!